Portugal sufrió, pero logró vencer 3-0 a Hungría en el debut de ambos en la Eurocopa 2021. El partido arrancó con dominio de Portugal que tuvo la primera a los 4 minutos con Diogo Ujota, al 18 Cristiano Ronaldo sacó disparo peligroso pero en posición adelantada, al 36 Hungría tuvo su primer remate con cabezazo de Adam Salai, una de las más claras llegó al 43 cuando Cristiano Ronaldo remató por encima del arco de Mera Increíble por encima del arco, así, al descanso se mantenía el 0 a 0. Para el segundo tiempo Portugal seguía presionando, pero Hungría también generaba algunas oportunidades, los minutos pasaban y la presión aumentaba, aunque al 79 Zabolcschan parecía poner al frente a los húngaros, pero en fuera de lugar, 5 minutos después Rafael Guerreiro apareció para romper el 0 con el gol, apenas 3 minutos después un claro penal le permitió a Cristiano Ronaldo poner el 0 a 2, pero eso no sería todo ya que en tiempo de reposición otra vez apareció CR7 con un golazo. Para el 0 a 3 final. Así, Portugal sumó sus 3 primeros puntos dejando a Hungría en blanco. En actividad de la jornada 2 de la Eurocopa, los lusos se medirán a Alemania y los húngaros a Francia, ambos el sábado.